No ropas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo puedo darte algo de valor Obtengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No ropas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Ven dile a tu mamá, que no abra la ventana, cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Me ha dado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol No ropas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No ropas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Uh, 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 uh Gracias por ver el video.